Por mucho que me corra, no vas a zaparte, por mucho que me corra, voy a zaparte, sabes que sobra que no voy a perdonarte, sabes que no voy a cambiar de opinión, ya no me asesino y ya no me he cabrado, no tengo sentimiento, no tengo compasión, voy a sacudarte.